Nota de duelo La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y TVUSAC lamentan el sensible fallecimiento del Dr. Bayron Cisniega Méndez, quien fuera un universitario dedicado a la Facultad de Odontología y compañero nuestro en la Dirección General de Extensión Universitaria. Su cuerpo está siendo velado en funerales Reforma Zona 9. A sus familiares y amigos, cristiana resignación. Descanse en paz, el Dr. Bayron Cisniega Méndez. Guatemala, julio de 2012.